Encuentro en el edificio más alto. Encuentro en el edificio más alto del planeta. Sí, así mismito, como ustedes lo escuchan. Este edificio se encuentra ubicado aquí en Dubái. Se llama Bush Qadifi. Supuestamente se dice que tiene 125 pisos, pero me encuentro en la torre más alta, que es 148 floor, piso. Miren la belleza de la ciudad. Lo lindo de la ciudad. Bueno, voy a compartir diferentes ángulos. El edificio más alto del mundo. Gracias, gracias a Dios por esta oportunidad que me da la vida. Y aquí con ustedes. Gloria Reyes Vados. Compartiendo la belleza, la alegría, el producto de mi trabajo. El producto de mi esfuerzo. Gracias. Adiós. Gracias a mi madre por haberme hecho como soy. Qué belleza. Algo emocionante. Algo espectacular. Me encuentro en el 148 piso del edificio en Dubái. Chao, chao. Les quiero mucho. Gloria. Octubre 30 del 2015. ¿Quién es eso? Desde Dubái. 148 piso. Hasta viene.